Subtitulado por Jnkoil Ojo, acá nos sacó el taja. ¿Qué fue? ¿Te avergüenzas de tus orígenes? No, ahorita me pongo. Es que me puse a retroceder. Tienes que volver a... Tienes que salir o van a entrar a la partea. ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya esta Ok, por favor No me hecha tiendera Yopo El uno de los perquisitos Si, a ver con el equipo no era contra La contra, weón Está ahí como la bicho No era contra el equipo Está ahí como la bicho Vamos a ver Me escuchan, no? Me escuchan Me escuchan Todo, todo... Monter, toma Ahí, ahí Ahí, ahí Viene, es uno monster Viene, es uno monster No importa Si, lo, si, lo, si Si, lo, si Si, lo, si Es la plaza que tiraron, puta Me jodan Si, me jodan Lo he tirado Le va a ir a hacer a los medios Osea, a los A los medios Ah, están forzando? Si, eh Voy a conectar No hay que sumar... Uy, no puedo. Ah, hay 3 acá. Oh, hay 4 en nada. Era para ir B. Hay 2 con el Torbo. Todos estaban altos ahorita. Hay uno ahí, por el árbol. Me dio Hechel. 2 Hechel. 3,66 en 2. Seguro en todo. Seguro en todo. Seguro en todo. ¿Por qué forzaron, güo? Seguro en todo. Me esperen la flash o lo que sea. Seguro en el pie, pero también me dio. Tengo renta de vida. Mira acá. Uno más Monster. No puedo entrar yo, pues. ¿Cómo monta? ¿Entra? Sí, sí. Le maté el otro. No, 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 no. Chate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bien. Yo no lo hago. Voy a ser de alguna. Voy a ser. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Punto de A con el escabo! ¿Lo pueden ruchar? Porque el otro bomba está en B dicho ¡Ballo es uno! ¡Ballo es uno! ¡Ballo es 81! Me voy a reto con el escabo ¡Tengan! ¿Qué queda? Niña ¿A baño dicen? O no? Si le baja llega taca Yo pensé que le habías matado Let's go, let's go Hay una motapatos en fondo No, no, conectar uno ¿Dentro? 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 Mantén la cable corto de dentro Tengo uno de agua, tengo uno de agua acá Pueden ir ya Se da un miedo, vísselo Se da un miedo Plantas Tengo un miedo Yo tengo el tiempo de la gente ¿Dónde está? Me voy a dejar ¿Qué? ¡Cielo! ¡Cielo para ti, mi madre! ¿Qué? ¡Cielo! 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 No, gracias Estuve jugando ahora por el día Ya tené mi 10 partidas Me ingroupé y me dieron 2.1 Me ingroupé a los manto Porque mi grupa y mi grupa y yo en 2.1 Voy a dar 3, 4, pasos ¡Vamos, vamos, vamos! Va a salir acá por CTA ¿Me ven dan acá? No, vamos, vamos Tengo 해�os Como ¡Adiós! ¡No! ¡B está libre! ¡Sí, sí, sí! ¡Está en B, está en B! ¡Está en B! ¡Hay uno fuera de baño! ¡Esperarnos ahí, morado! ¡Escóndete! ¡Están siguiendo alimentando! ¡Sí! ¡Más clama de B! ¡Suscríbete al canal! ¡No la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avisan si se tira! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó, se lanzó! ¡Ya, ya! ¡Se lanzó! ¡Se lo murió! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Bien, bien Bien, bien Plante, planta y cubre, tío Para abajo, para abajo, para abajo, no, no Claro ¿Qué está ahí? Basura, basura Tengo Walfa, hermano, ¿qué pasa? ¡Apé, agarla, apé, agarla, apé! No, no, suficiente una WP por equipo, bro Como terrorista, menos 100 ¡Guys! ¡I tell you, we kill them all! ¡Crenade out! ¡Fault! ¡Cortan, cortan, cortan, cortan! Vamos a ruchador ¡Bien, duro! ¡Fault! ¡Fault! ¡Muy, duro! ¡Para a la derecha! Te ha enojado En baños Voy para la bomba Son asesinos, todos los quieren matar Son asesinos Son asesinos, todos los quieren matar Son asesinos, todas los quieren matar ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se me voy a la camina, tío! ¡Flex! ¡Se me va a hacer! ¡Se me va a hacer! ¡Se me va a hacer el borde! Entrada de conector Ahí están, ahí Baños también hay Ahí uno conector Entrao, entrao, entrao Oye, jajeme Oye, jajeme Me intento, me intento Sliya, si se lia Corre, corre 5-5 en 1 Corre, corre, corre Se rindieron, mano No, se mataron entre ellos No, no, te están queriendo solo 2-8 Se rindieron No, 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 no Corre Se tienen kingdom coach Se rindieron No, nos equivocan No, nos equivocan Sí Crue No, no TrGo ¿Cuál dijo Es increíble La Ed Venus S dış Ad uphold ¡Suscríbete al canal! 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 No Ese estaba en el otro equipo del anterior, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ah! Estaban a partir, ¿eh? ¿Por qué te fue eso en el anterior? ¡Yo no me fui, cabrón! ¡No me fui! ¡Rendirse nunca! ¡A absorber siempre! ¡Ah! ¡Gente muy mala! ¡Ah! ¡Loco! Me arrepio así como lo hice con ella ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a ver No, vamos a Awe Bolleamos en garaje Esperen que reviente el smoke y pasamos Solo hasta que reviente el smoke, nada más Está por la puerta, está por la puerta Está por la puerta, ok ¡Vamos! 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 ¡Vamos!